Manny Machado llegó a 300 dobles en su carrera de MLB. En total, en la jornada contra los gigantes San Francisco se fue de 5-3 conectando dos dobletes y contribuyendo con dos carreras impulsada en la victoria de los padres de San Diego sobre los gigantes San Francisco 13 carreras por 7, pero lo más importante fue cuando el ministro llegó a batear con base llena y su equipo perdiendo 4 carreras por 0 en un juego importante para los padres de San Diego. En ese entonces, Machado enfrentaba al lanzador Jaco Tunitz, quien retó a Manny Machado con un oscure a 85 millas que Machado no perdonó, conectándole un hermoso doblete remolcador de dos carreras para acercar a su equipo. Cabe destacar que Manny Machado es un buen bateador cuando tiene la base llena, ya que posee un total de 12 jonrones con las almohadillas llenas, siendo el rey Alex Rodriguez con un total de 25 jonrones con base llena. No al duda de que la consistencia y la durabilidad de Manny Machado lo ha ayudado a convertirse en uno de los bateadores más sólidos de toda la Grandes Ligas. A continuación te mostraré cómo sucedió todo. There it is. We got you doing the celly right now. We got you doing the celly right now.